En Cristo, brillan cuando hacen que otro brille. Hay alguien que los imita y quieren brillar ellos. Nosotros hacemos que tú brilles. Díganle que está al lado cuando tú eres bendecido. Yo me remocijo en Cristo Jesús. ¡Gracias, gracias, 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 gracias. ¿Eres tu predestinado? ¿Are you predestined? Lo que son predestinados. Those who are called predestinados. They have a mark. Y cuando esta marca se manifiesta en ustedes. Y cuando esta marca se manifiesta en ustedes. Lo que usted dice es que yo soy predestinado. What you say es que yo soy predestinado. Entonces usted dice yo todo lo cual es el Cristo. Y cuando usted dice yo soy predestinado, yo soy predestinado. Porque cuando viene esto lo vamos a señalar. Porque cuando viene esto lo vamos a señalar. Si tú no tienes esto, tú no eres predestinado. Si tú no tienes esto, tú no eres predestinado. If you do not have it, you are not predestinado. David era predestinado. David was predestinado. David fue perseguido. David was perseguido. Despreciado por sus hermanos. Rejecting by his brother. Es que esas son las manos. Those are the marks. Tus hermanos carnales. Your brothers of the flesh. Y tus hermanos espirituales. And your spiritual brothers. No quieren saber de ti. Want nothing to do with you. Cuida con ti la puya y mirad. Be careful if you are looking at somebody. And take a shot at him. Una de las marcas. Es que tu padre biológico. No quiere saber de ti. Que tu mamá biológica. No quiere saber de ti. Que tu padre espiritual. Te tiene envidia. Porque va a crecer. Estamos hablando de las marcas. Esas son las marcas que tienen. Lo que han sido predestinados. David. Sus hijos. Algunos de sus hijos lo querían matar. Algunos de sus hijos lo querían matar. Esas son las marcas de un predestinado. Todos en el marco. Que sus hijos querían que se muriera para la herencia. Que sus hijos querían que se muriera para la herencia. Se ha sentado en la oficina. En la mesa a comer. Y los hijos lo miran y dicen. Y el hijo lo miran y dicen. Y yo lo digo. Eso que tu madre tiene es en 120.000 pesos. Y se mataron. Y se mataron. uno de los hijos que los vio, usted es raro, ¿sí? Hay niños que tienen cuatro y cinco años. Y se ponen las puertas así en la cara en cada mano. Y they want to slam doors in your face. Don't talk to me. No me, I don't believe. I didn't do it, I didn't do it. I don't believe, I'm sorry because of the shit. Un hijo mío dice,rica, shut up! Yo soy pre-destinado, pero soy yo solo va a aceptar. Que corrame el mensaje que lo dañe... Lo dañe, lo dañe, lo dañe. Olvidado, despreciado, Jefté era otro marón de Dios predestinado. Pero Jefté no era aceptado porque su familia era de alta alcuna porque su familia no era lo que la sociedad decía que tenía que ser. Y los votaron, los votaron. A los predestinados los votan. Te dicen limpia. Vete. Tú no eres bienvenido. La segunda vez que te voten, recobre la ropa con gozo y con alegría. Entonces tú eres predestinado. No tiene ojos. Miren, miren. Jehová le dijo a Samuel. Se puede saber porque usted está llorando. Y Samuel dice, el que no quiere saber de mí. ¿Quién te dijo a ti? El que no quiere saber de ti. Es de mí que no quiere saber. Si alguien te vota aquí, me están votando a Jehová. La Biblia dice que cuando Israel salió de Egipto, Egipto quedó en oscuridad. Y la nube de Jehová se fue con los esclavos. Entienda esto. La gloria de Dios se fue con los que tenían remiendo. La gloria de Dios se fue con los inútiles. La gloria de Dios se fue con los esclavos. Para una flor lamentada a mi hermano. Y vio a todos esos esclavos. Mal comido, mal ganado. La gloria de Mel McMillan, mistreated. Y estos son los que son hijos de Jehová. Y se dibujó Faraón. Faraón fue un mistake. Porque Faraón pensó que así como desnutrido estaban los judíos, que estaba Jehová, que estás equivocado. No, you were mistaken. I could have some portions. Pero que no me hagas el tío del oro y la plaza. Yo quisiera tener una apariencia que no te agrave a ti. Pero déjame decirte que mi Dios todo lo puede. Díganle que los subentarios no se lo tienen a nadie. Díganle que al que está su lado mía provincia no representa la gloria de Dios. La gloria que yo voy a tener. La gloria que yo voy a tener. Abraham tuvo que salir de su tierra. Tiene que salir de su tierra. Quizás no hay un traicionero aquí en Nueva York. Paz, will you be a prisoner? Y el Dios que sacó de Honduras, de Guatemala, de la República, de Puerto Rico. I took you out of Guatemala for the region or something. Pablo nunca pudo tener una esposa. Y él no era un tío. 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 Pero por amor a la obra de Dios. pero por Dios que no trajo un tío. No tuvo un próximo mato de Dios. pero no tuvo un próximo mato de Dios. No tuvo una esposa. No, no tuvo una esposa. He nunca tenido una esposa. ¿Te te dejaron? ¿El fútbol? ¿El esposo recogió? ¿El husband picked up? ¿Si? Díganle al de este lado que esa es la predestinada. La marca de la predestinación. enseñan este método concluido todo predestinado tiene un familiar que se llama Judas tiene un amigo que se llama Judas y usted dice yo no lo he visto duerme contigo pero es judo pero es judo tú eres predestinado tu sufrimiento lo predestinado Satanás quiso matarlo cuando era el criatura Moisés quiso matarlo antes de los dos años a Jesús quiso matarlo antes de los dos años planificó la muerte de todos esos varones que dio en la antigüedad plan de death de donde tú vienes de donde tú vienes de un hogar que tú entiendes donde tú no eras bienvenido es que tú eres predestinado y la marca de la predestinación son las persecuciones satánicas que tú has tenido en tu vida Satanás quiere confundirte Satanás quiere confundirte Satanás quiere confundirte tú estás separado para Dios tú eres un vaso de Dios y tan especial en esta tarde tú has venido a oír esta palabra que le dice a tu alma que le dice a tu espíritu tú estás separado para la gloria de Dios